Entre el 20 y el 28 de febrero, el Consejo Municipal de Sonzón se encuentra desarrollando el segundo bloque de sesiones ordinarias correspondientes al primer periodo del año. Durante este bloque de sesiones, los corporados tienen bajo su responsabilidad el estudio y debate de siete proyectos de acuerdo. Uno de ellos es la concesión del frigorífico, que ya había sido presentado pero se les está venciendo el plazo para hacer esta concesión, entonces vuelven a pedir, se les apruebe este proyecto de acuerdo. También el señor alcalde vuelve y presenta ante el Consejo un empréstito de tres mil millones de pesos para vivienda y otras inversiones que piensa hacer. También nos han presentado la política de salud pública, cuya acuerdo ya está en el municipio de Sonzón vigente desde el año 2000, revisaremos entonces si se hace una actualización. Igualmente presenta dos proyectos de acuerdo para construcción de vivienda en el Magdalena Medio y aquí en la cabecera municipal para los fragueros. Dentro de estos proyectos de acuerdo también se encuentra uno que autoriza al alcalde destinar un predio del municipio para la construcción de un centro día en el corregimiento La Danta. Daremos trámite a estos proyectos de acuerdo en la medida que estén los proyectos ajustados a la ley y que además seamos capaces de darles trámite porque es que el Consejo pues tiene unos tiempos establecidos por ley. La presidencia del Consejo asigna ponentes y el ponente tiene de uno a diez días para hacer el estudio del proyecto de acuerdo según la complejidad del mismo. Luego cita a comisión y hacen un primer debate. Luego de este primer debate tienen que pasar tres días para que el proyecto de acuerdo vaya a plenaria. De manera que yo informo a la comunidad que es muy posible que no tengamos tiempo de darle trámite a estos siete proyectos de acuerdo pues porque fueron presentados muy tarde. Muy tarde, si no somos capaces de darle trámite porque algunos de ellos pueden ser complejos, quedarán para darle trámite en mayo, serán devueltos al alcalde y él pues volverá y los presentará en mayo. Sin embargo en este momento están en proceso de estudio para ser aceptados o no de acuerdo a la legalidad con que los haya presentado ante el Consejo y de acuerdo también a la complejidad de los mismos para darle el trámite en tan poco tiempo. La presidenta de la corporación reitera la invitación a la comunidad a participar de estas sesiones de forma presencial o seguirlas en vivo a través de su página de Facebook Consejo Municipal Sonzón.